¿Qué es el abuelo? Es decir que a pesar de que yo no como postre nunca, sí me parece que es el postre más rico de mi vida, el más dulce, el más hermoso, al que más quiero y además yo que tuve tres hijas nada más, ahora resulta que el nieto es niño y afortunadamente estoy muy bien, estoy feliz físicamente, de salud, gracias a Dios muy bien. Obviamente el ritmo es diferente, en eso sí te puedo decir que el ritmo me ha beneficiado muchísimo porque trabajo a lo mejor por horas prolongadas, pero también tenemos intervalos días en los que descansar y que nos recuperamos. La dinámica de alguna forma es casi lo mismo, porque hay que recordar que estar en una novela o estar en un otro programa o en un reality como este, es pasando y al final la televisión se hace por muchas horas. Hay un tiempo muy prolongado de trabajo, yo creo que la diferencia está en el concepto del proyecto, para mí esto es una escuela, yo realmente estoy aprendiendo muchísimas cosas de esto, nunca había sido coach, no soy maestro ni me considero un maestro. Trato de hacer un trabajo como lo está solicitando el proyecto, de ayudarles a los niños, de llevarles de la mejor manera las herramientas que cada uno de ellos necesita para que crezcan, para que evolucionen y sean mejores, pero para mí ha sido una experiencia diferente. Yo estoy aprendiendo mucho con los niños, con las niñas, aprendiendo de mis compañeros y aprendiendo de una televisión diferente, no es lo mismo hacer un programa simplemente de canción y ya está o una novela que hacer un reality como La Voz. ¡Gracias!